... ...250 alumnos de primero a cuarto de la ESO. Es una cuestión de motivación. Si la familia cree que es importante, se lo transmite a su hijo... ...y los chicos tienen ilusión por hacerlo, sí. Pero es una cuestión, o sea, el instituto ya tiene una exigencia importante... ...y aquí lo que vemos es que los alumnos que vienen al programa bilingüe... ...están contentos de estar en ese programa. Y eso hace que sus resultados sean mejores. Entonces yo creo que es cuestión simplemente de que ellos creen... ...que es mejor para ellos y por eso lo trabajan bien. Entre todo tienen que aprender biología, es decir, yo no soy profesora de inglés. Soy profesora de biología. Por supuesto que lo aprendan en inglés, pero tienen que aprender biología primero. Entonces hay algunos términos que son totalmente, bueno, muy similares... ...conceptos en inglés muy similares porque de hecho muchísima palabra de biología... ...viene del latín y entonces es muy similar. Pero hay algunos términos distintos y te aseguras que lo aprendan también en español... ...al mismo tiempo que en inglés, pero que sepan en español. ¿Qué requisito inicial era un B2? Originalmente el requisito inicial era un B2, pero se ha cambiado eso... ...y lo único que han hecho es una prórroga, pero ahora se le exigió un C1. Entonces aquí en el centro la mayoría de los profesores tienen un C1. Llegar a ser bilingüe no es el objetivo, es que su competencia sea la mejor posible. Los alumnos en bachillerato, la mayoría tienen ya mínimo B2. Algunos se preparan para C1. Entonces, ¿es ser bilingüe tener C1? No, pero ya quisiera yo que la mayoría de los alumnos universitarios tuvieran un C1. Ha sido una decisión bastante meditada y consensuada. Bueno, pues sí, aprendes vocabulario, pero realmente el llegar a la explicación de los contenidos de la teoría en el idioma de inglés entraña dificultad. Los contenidos que consideramos esenciales de ciencias naturales van a quedar más claros porque a la hora de dar Science, pues para una mejor comprensión ibas compaginando las explicaciones en castellano con las estructuras en inglés. Nosotros no estamos pensando ahora en el inglés, estamos pensando en las ciencias naturales. Lo que queremos es que mejore el área de ciencias naturales porque pensamos que para la mejora del inglés no es el vehículo más apropiado. Dar completamente la clase en inglés llega a ser prácticamente imposible ya que ellos no tienen esa base que requiere entender el idioma del inglés de principio a fin en una sesión. Entonces, bueno, pues hay mucha parte de explicación que se hace en español y luego, pues bueno, aprendemos vocabulario y aprenden a pronunciar ese vocabulario e incluso a veces alguna frase hecha. Pueden saber quizás algo más de vocabulario referente al área de Science, pero no creo que a la hora de ellos expresarse y de comunicarse con otra persona inglesa estén más capacitados que el resto. El problema surge cuando los propios libros que supuestamente están adaptados tienen unas estructuras muy diferentes a las que se están impartiendo en inglés. Entonces, ahí es cuando empiezan a confundirse los chicos y en detrimento de, claro, puede haber confusión con la misma asignatura de inglés porque se están dando unos tiempos verbales o unas historias que en el otro libro a lo mejor son superior. Esa motivación por las nuevas tecnologías y por los juegos quizás o por también series de televisión o música incluso, eso hace que los chicos tengan mucho más vocabulario y mucha más, o creo yo hasta incluso, que motivación que lo que teníamos antiguamente. Me dicen, mi hijo va bien en inglés, le apunto a una academia y digo, sí. Y me dicen, bueno, es que como va bien, pues a lo mejor no le hace falta, pero yo creo que esto es como que va a aprender música o guitarra. Cuanto más toca, más practica, pues mejor te saldrá. Gracias.